Hola mis amores, ¿cómo están? Hoy venimos con la parte 2 del nuevo capítulo de La Rosa Guadalupe. Chicos, ya hice reacción a parte 1 de este video. Entonces, si quieren entender de qué va esta historia, les recomiendo que entren al canal y se vean la parte 1. Una vez se vean la parte 1, vuelven acá a ver la parte 2, a continuar la historia, porque si no, muchos no van a entender bien. Si ya se la vieron, pueden seguir viendo desde acá, antes de poner el video. Quiero decirles que voy a estar censurando muchas cosas por las políticas de YouTube para que no me pongan el logo amarillo en el video. Si ven cosas censuradas, no se preocupen, no es error del video, soy yo que estoy censurando para cumplir las políticas. También decirles, si quieren ver el video sin reacción, sin aparecer yo, pueden hacer clic acá abajo en el botón que dice unirse y una vez que ustedes se unan, se van a la pestaña comunidad de mi canal de YouTube y ahí les va a salir una lista de reproducción con los capítulos completos para que puedan verlos sin irme hablando ni reaccionando. Vamos a comenzar con esta parte, ¿bien? ¿Se acuerdan que les había comentado que nos habíamos quedado acá? Bueno, esta chica, que es la sobrina de él, le pidió a él si podía ir a no sé dónde porque necesitaba que estuviese alguien que haga la figura de padre, ya que él ya no tiene padre, se largó, ¿bien? Y este le dice que sí. Y como tiene que ir con la sobrina, le termina cancelando, digo, a su amante. Vamos a ver. A ver. Qué raro, estoy reproduciendo. ¿Qué crees? ¿Qué? Te quiero pedir si puedes ser mi papá en el festival de la idea del papá en mi colegio. ¿De verdad quieres que sea tu papá? Sí, tío. Acá le dice ella, esta, que es la cuñada, le dice que no, que no haga eso, que no tiene por qué hacerlo, que no tiene por qué comprometer, pero él termina aceptando y va al colegio con la chica. ¿Y qué pasa? Por tener que ir a ese colegio, después agarra y le dice al amante que no puede ir con ella, vean. ¿Me dejas para irte a un festival del Día del Padre? Entiende que Sarita se iba a sentir mal si iba sola. Yo solamente acepté acompañarla como su papá. Tú sabes cuánto yo quiero a esos niños y cuánto de mi tiempo invierto en ellos. No sé. Pero no estoy dispuesta a que tú y yo no podamos salir por unos... Ustedes sí pueden salir, no es que no pueden salir por unos niños como dice ella. Claro, porque ella le dice por unos niños que no son tuyos encima, que son de otra chica, por hijos ajenos. A ver, son su sobrino y si él los quiere apoyar en ir como si fuese el padre, está en todo su derecho tu estupidez de verse, la pueden dejar para otra ocasión. Y ya de por sí me parece muy mal que este le esté metiendo los cuernos a la esposa cuando yo siento que sí realmente la ama y estar metiéndole los cuernos con una estúpida e idiota como tú realmente. ¡Qué rabia! Claro que te entiendo, Santiago. Disculpame. Yo sé que tú para esos niños eres un... Termina diciendo que si no le gusta, no sé qué, que la iba a dejar acá y ahí le empieza a decir esto. No puedo mostrar mucho las imágenes por el copyright. Imágen paterna muy importante. Y entiendo que los apoyes. Eso habla muy bien de tu capacidad de amar. Es más, me gustaría conocerlos algún día. Y encima quiere ir a conocer a los sobrinos. Después de todo lo que dijiste, extremadamente patética esta chica. Y otra vez empieza a envolverlo en su jueguito de cuando le vaya a dar un hijo y este se termina comiendo. Vean. Y sé que los voy a llegar a amar tanto como tú los amas. No voy a mostrar esto cuando se chapan bien. Mientras tanto, esta chica está con su psicóloga y le pregunta, a ver, ¿por qué no puede tener hijo? Si el doctor dice que ella está bien. O sea, no es que tiene ningún daño en el cuerpo o algo por el aborto que se hizo que no se le permita el tener al bebé. ¿Por qué? Parece que es un problema psicológico. ¿Por qué no he podido quedar embarazada, doctora? Si ni siquiera me cuido. Porque debe haber algo en tu mente que de manera inconsciente está provocando que no lo consigas. ¿Y saben qué es eso? Porque ella se tiene en secreto que abortó al niño hace 10 años. Hijo, Mariana, de manera espontánea, o tú tomaste la decisión, pero has vivido un aborto. Dice la psicóloga que mira, hace 10 años fui a abortar y le inventé a mi marido. Le dije que fue un aborto espontáneo, pero en realidad fue un aborto voluntario. Y le termina confesando y la psicóloga le termina diciendo que vaya y lo hable. Porque eso le está causando un problema que está generando que inconscientemente se le generen problemas. Y por eso no puede quedar embarazada, porque ella está bien para tener al bebé. No tiene problemas en el cuerpo. ¡Échate franco! Tuve un aborto. Hace 10 años. Recibí. Y Santiago no sabe nada. Me parece un momento donde no lo considere bueno. Sabemos la historia de que Santiago no lo sabe, deberías de ir a decírselo. Vamos a ver si se lo puede decir, vamos a ver si se lo puede decir. Bien, acá está en la casa y el marido quiere estar con ella y ella le dice que no, que no se quiere ni levantar, que está en depresión y bla, bla, bla. En fin. ¿Van a hablar? Deberías ir con un doctor y que te ayude con esa depresión. No quiero levantarme. Entonces solo voy a hacerlo para vestirte, ¿sí? A ver, ven que voy a callar a estos perros. Olivia, basta. Basta, Olivia. Anda a echarte, basta. Y así cuando yo llego del trabajo no te tengo que ver con la misma pijama que pasas todo el día. Santiago, ¿por qué no puedes entender que no quiero levantarme? La chica no se quiere levantar y este agarra y le dice, bueno, si no te quieres levantar me voy a ir a la oficina, no sé qué. ¿Saben qué hay en la oficina? La amante, pero bien, este igual, de igual manera le termina diciendo a la madre que la hija se siente mal y la madre viene acá a preguntarle qué le pasa. Vamos a ver si le puede decir, no se lo va a decir a la madre. No voy a decirte nada, mamá, no tienes que venir a verme. Está preocupado por ti, como yo también lo estoy. Por eso es que vine a consentirte a que sepas que cuentas conmigo. Y me digas qué es lo que te pasa. Pero es que ella no te lo va a decir porque tú no le perdonarías que haya abortado. Ana, soy tu madre y puedes confiarme en lo que sea que te esté ocurriendo. No puedo decirte, mamá, si te digo nunca, me vas a perdonar. Tengo que respetar el espacio que necesitas, pero no voy a dejar de llamarte ni de venir a verte hasta que estés lista para decirme qué es lo que te pasa. Qué bueno, qué bueno, eso es lo que debería de hacer una madre. Ella todavía no se lo dice, pero en fin, vamos a ver. Acá en esta parte ella empieza a pedirle a la Virgen de Guadalupe que la ayude a poder decirle la verdad a su marido, bien, porque ella le dijo a su marido que fue espontáneo el aborto y fue algo voluntario, bien. Entonces acá la Virgen de Guadalupe, como siempre pasan los capítulos, aparece una flor, bien, y al otro día la chica agarra y va a la casa de la suegra y le dice a la suegra que la ayude a decirle la verdad de lo que pasó hace 10 años de que ella la llevó a abortar. Quiere que la ayude a decirle al hijo de ella, ¿no? No me digas, ¿se me olvidó que tenía que acompañarte a otra cita con la psicóloga? No, 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 suegra, vine a su casa porque tengo que hablar con usted. Ay, siéntate, ¿sabes qué cuentas conmigo? Porque entre mujeres se apoyan, siempre dice. Yo he estado muy deprimida. ¿Y yo qué puedo hacer? ¿Qué tengo que ver en esto? Usted sabe lo que hicimos. ¿Ya hace la pelotuda? ¿Qué tengo que ver en esto? Dice cuando fuiste tú la que hace 10 años atrás la convenciste de que abortara. Últimamente, tocando el tema con la psicóloga, me doy cuenta que no puedo perdonarme. Claro, y acá le dice que la ayuda a decirle la verdad al hijo. Y esta dice, no, yo no tengo nada que ver con eso. Eso fuiste tú, fue tu irresponsabilidad cuando fue ella la que se lo metió en la cabeza, vean. No sé de qué me estás hablando, Mariano. No me estás hablando, dice. Señora, no se haga la boluda.